Perfecto, jóvenes, vamos con esta nueva semana, siguiendo con el estudio del pasado para sacar moralejas, enseñanzas útiles a nuestro presente y desarrollar un futuro mejor. ¿Qué tenemos como tema para hoy día? A ver, el feudalismo europeo. Semana catorce, fíjense, ahí tenemos un castillo de los muy comunes que subsiste todavía en Europa. El feudalismo está conectado con la agricultura, las tierras, tiene que ver con el vasallaje, los castillos como se ve en esta imagen, los ciervos, las guerras de cruzadas, es una época también de estancamiento científico, la ingeniería, las matemáticas, la astronomía, la química estaba paralizada. ¿Y por qué? Porque había un miedo. Grupos poderosos, clericales, impedían a la población que desarrolle en ciencia. eso también todavía subsiste en el Perú de ahora, por eso es que no tenemos ese desarrollo científico. Vamos a ver cómo se desenvuelve este feudalismo, cómo origina un estancamiento, de qué manera se manifiestan las formas de economía, política, ideología, en aquel momento. Objetivos para esta semana, identificar el proceso histórico de esa edad media y reconocer de todas maneras la parte positiva, los valores, los aportes, la cultura de este feudalismo. Una definición, fíjense, podemos decir que el feudalismo es un sistema de vida, es un tipo de sociedad. las personas están articuladas en torno a un feudo, una tierra, giran, viven en torno a eso, y se van dando una serie de vínculos entre personas, jerarquías, actividades, un tipo de pensamiento. Podemos decir que corresponde, en el caso de Europa, a la edad media, porque en otros países países puede darse en otros momentos. Este sistema también ha llegado a Japón, con el nombre de shogunato. En China le decían mandarinato. Los españoles, que lo trajeron al Perú, le llamaban encomiendas. Y en el Perú, sobre todo en la zona andina, la Sierra Centro Sur, se usó el peruanismo llamado gamonalismo. El nombre que deriva de Gavonito, que es un parásito. Así que vamos con esta etapa, pues, ¿no?, del feudalismo. Periodificación. Podemos decir que la edad media, que está a partir de la calle de Roma hasta la toma de latinopla, se desenvuelve y tiene algo así como una primera etapa, miren, la alta edad media, los años seiscientos, setecientos. Pero este sistema feudal agarra fuerza en el siglo nueve, diez, once. Entonces, ese apogeo también es denominado por algunos autores como medioevo. Y cuando ya decae, siglo catorce, quince, es conocido como baja edad media. Otros autores afirman que hay una temprana edad media, por decir, la alta, la del inicio, y una tardía edad media, por decir, la parte final, decadente. Como pueden ver, ¿qué pasa en el Perú mientras? Cuando estaba surgiendo esa edad media, acá en el Perú, estábamos en el intermedio temprano, los moche, los nazca. Y cuando ya la edad media está cayendo, siglo quince, aquí están los incas en su apogeo. Muy bien. Vamos entonces con más de estos temas. fíjense, eh, que aparece en la alta edad media, los bárbaros, los árabes, los bizantinos, los carolingios. Y en la etapa de la baja edad media hay crisis, las cruzadas. Pero veamos las características. En principio, el feudalismo, como hemos mencionado, puede estar en Japón, puede estar en China, no tienen que tener todos la idéntica estructura, forma. Es como creer que los humanos van a ser idénticos en continentes. Puede haber humanos de ojos claros, humanos de ojos oscuros, algunos de metro noventa, otros son de metro veinte. ¿Verdad? Puede haber variedad. Así que, de ahí recordemos que el feudalismo no tiene por qué ser idéntico en Europa, con América, con el Asia. Pero hay algunas características que pueden ser comunes a todos. A ver, por ejemplo, económicamente, la actividad principal es la agricultura. Para eso, se ha establecido las tierras, hay un dueño de las tierras en latifundios, y este dueño lo que hace es repartir tierras para que los siervos o los vasallos se dediquen a trabajar esas tierras. Y el dueño latifundista cobra una renta, un porcentaje de la cosecha que han hecho los siervos o los vasallos. Cuando un siervo recibe un trozo de tierra, se le llama el manso, le han entregado un manso. Pero también hay tierras que es común para todos los siervos y vasallos, y que ninguno de ellos puede aprovecharse de manera individual sobre ese territorio. Esa es la comunia. Y evidentemente es un bosque, una laguna, un pantano, un cerro, una cordillera. Comprenderán que una laguna, un pantano no se puede entregar a un siervo para que trabaje agrícolamente. Si ustedes se dan cuenta, es como un edificio. Hoy en día, usted tiene su departamento. Otra persona tiene otro departamento. Pero entre todos ustedes tienen algunos lugares en común. Los pasadizos, el ascensor, la azotea, la sala de recibimiento. Algo similar. En la economía feudal, hay mucha autarquía. Esta palabra es bastante común para esos años. Por lo tanto, las tierras son clave para esta etapa feudal. Si querían expandirse, si querían tener más tipo de enriquecimiento, pues debían conseguir más tierras. O asignarle más mansos a los siervos para que trabajen. Así el dueño del latifundio consiga cobrar más renta. Pero la autarquía indicaba que dentro de ese feudo se pueden alimentar, se pueden conseguir ropa en base a su producción. No es como en el mundo actual del siglo XXI, en donde la la gente puede comprar algo de otro país, el famoso delivery. No. Entonces la la unidad doméstica, la unidad feudal, en los tiempos de edad media, consigue su alimento, su ropa, sus elementos, con lo que ellos mismos producen. Autarquía, por eso. Fíjense, esta era una metodología para descansar los suelos y lograr una buena cosecha. El famoso, el barbecho. Se hace una división en tres y se va rotando. En un primer año, como pueden ver, se siembra, por ejemplo, trigo en esta parte, pero para el siguiente año se cambia y se siembra avena. Y para el siguiente año se le deja descansar. El barbecho es que descanse. Lo mismo va a pasar con las demás tercias partes que están ahí. Entonces va rotando y cada tres años se va repitiendo el ciclo. Es una forma de dejar descansar el suelo, que ustedes saben, el suelo es un recurso que también se desgasta y hoy en día está sobreexplotado. Pueden apreciar también cómo hay una serie de pagos que tenían que hacerse. El señor feudal cobra tanto en moneda, en productos, como en trabajo. Por ejemplo, productos o moneda es el censo. La talla también es un cobro que se hace en dinero. La corbea es un cobro que se hace en trabajo. Los siervos tienen que pagar. Es más, la pernada es un beneficio que tiene el señor feudal a través de la intimidad sexual de las campesinas. Es decir, el primer hombre que debe tener una campesina debe ser el señor feudal. La primicia es un cobro que hace la iglesia, la primera cosecha. El diezmo es la décima parte que tienen los creyentes deben pagar a su iglesia. Como pueden ver, el señor feudal y la iglesia son un dúo de mucho poder en la edad media y que hacen un aprovechamiento feudal. Las penalidades son los impuestos por el uso del horno, el molino, por usar alguna herramienta, por usar un puente, la puerta, etcétera. Esto genera clases sociales. Las clases sociales como sabemos son un producto de una estructura económico-social. En esta oportunidad es un sistema en el cual en la parte alta de la pirámide social están los nobles, duque, condes, papa, cardenal, señores feudales. Pero abajo, sosteniendo con el trabajo a la pirámide social, los campesinos. Trabajan la tierra, puede ser un villano, pero no es una mala persona, cuidado. El villano es porque tiene una villa, o sea, una pequeña propiedad de tierras. El siervo no tiene tierras y debe trabajar en las tierras del señor feudal. Puede pasar que algunos de los siervos se liberen, o antiguos esclavos se liberen del yugo, y se le llama liberto. Pero aparte de ser una sociedad de clases, también tiene un sistema de castas, o sea, cada persona debe contraer matrimonio, hacer vida familiar, y trabajar según lo que sus antepasados cumplen. O sea, un muchacho de padres campesinos siervos tiene que seguir siendo un siervo. Y si va a buscar pareja, debe ser una chica del grupo de los siervos. Terminantemente está prohibido que busque o que quiera, intente formar pareja con alguien de otra, de otro estamento. Es un punto que además se usa mucho en las películas. En la política, pues, el señor feudal es el que tiene el control. Es el que tiene el mando, el pan. Ahora bien, hay algunas ceremonias. El homenaje está aquí, miren. El homenaje consiste en que el vasallo debe jurar lealtad a su amo feudal. La investidura consiste en que el amo feudal le cede una de sus tierras al vasallo para que después lo trabajen y le pague. La iglesia católica tenía mucho poder, recuerda. Es la institución más poderosa. Controlaba tierras. Conseguía impuestos. Cobraba el diezmo, la primicia. Hasta podía vender los cargos clericales. Eso se llamaba simonía. Podía también hasta cobrar por el perdón de los pecados, la indulgencia cuando alguien se confesaba. Y también tienen un control a nivel jurídico con el famoso tribunal de la santa inquisición. Por lo tanto, cumplió un papel muy terrible, pero a favor de señores ciudadanos. Acontecimiento de la Edad Media. Bueno, los reinos bárbaros se han formado a partir de esos habitantes que llegaban de los exteriores de Roma, invadiendo a Roma y después formaron, como pueden ver, el reino de los visigodos, el reino de los trogodos, el reino de los francos, en diferentes lugares de Europa. Uno de esos bárbaros eran los francos. Los francos se convierten en un imperio a través de guerras. conquistan tierras y ganan prácticamente Europa Occidental. Y se les va a llamar los carolingios. La dinastía carolingia consta de Pipino, Carlos Magno y Luis el Piadoso, llamado también Ludovico Pío. Sobre todo Carlos Magno, con más guerras, logra someter a muchos pueblos, lombardos, sajones, a los Pirineos, y es coronado por el Papa León III en la Navidad del año 800, como para simular ser un nuevo Jesucristo y que debían rendirle pleitesía. Este poder, claro, no duró mucho tiempo. Fíjense el anagrama de ese emperador. Controlaba los, al palacio, tiene territorios, condes, duques, marqueses, tiene al mariscal, y el misi dominici era su inspector. A nivel de la cultura, los carolingios establecieron tipos de escuelas, de acuerdo a quién quieren favorecer y a quién no quieren favorecer. Escuela palatina, para favorecer a los hijos de los reyes, de los nobles, de los duques, se da de alto nivel, geometría, contabilidad, sobre las rentas que tienen, pero solamente es para los hijos de esos nobles. Las escuelas monacales preparan a los sacerdotes, trivión y cuadrivión. Pero en cambio a los campesinos no se les permite estudiar adecuadamente. No se les da la facilidad para que estudien. Es más, le ponen trabas para la nobleza feudal que el campesino estudie y se dé cuenta que desarrolle conciencia era peligroso. Entonces, se hacen escuelas parroquiales en los conventos, en la parroquia, pero se les hacía cantar a los campesinos, repetir frases bíblicas, nada más. O que aprendan a hacer zapatos, a tejer, pero nada de geometría, ni astronomía, nada de oratoria, ni retórica, ni gramática. Cuando muere Carlos Magno y le sigue Luis el Piadoso, hubo una pelea entre los nobles y los clericales por la ambición, terminando en el Tratado de Verdún, por el cual se dividió el territorio en tres reinos, como pueden ver. Al nieto de Carlos Magno, Carlos, se le asignó la zona que es más de Francia. Al otario se le asignó la parte de Italia y un poco también de Francia. Parte suiza. Y a Luis se le asignó la parte más de Alemania. Las cruzadas son una guerra de los europeos contra los orientales turcos seryúsidas. Es una guerra de doscientos años. Motivado porque busca de tierras, poder, riqueza. Ambos pueblos usaron su religión para fanatizar a su gente y así llevarlos a esta guerra. El pretexto era para los cristianos recuperar Jerusalén, el santo sepulcro. Y el pretexto para los musulmanes era hacer jihad, guerra santa, que Alá lo manda. Son varias cruzadas donde participan muchos nobles, también campesinos, gente humilde. Hay también una mención a cruzada infantil, pero termina con el triunfo de los musulmanes. Los europeos, a pesar de su ambición por conquistar tierras, solo lo lograron en la primera cruzada, después ya no. En la cuarta cruzada fue más descarada. Italianos, formando parte de las tropas europeas, van a Bizancio, un lugar que no era de turcos, no era de musulmanes. Robaron, se han apoderado de riqueza, han estado ahí años formando un imperio latino de Constantinople. Lo cual demostraba cuáles eran sus verdaderas intenciones. Producto de esa guerra es que derivó en la caída feudal, crisis de la iglesia, auge más bien de los comerciantes, y vendrá a la peste negra, enfermedades. La guerra de cien años, entre Francia e Inglaterra, por dominar Normandía, Flandes. Bueno, muchachos, esta edad media nos demuestra que todavía la corrupción y los intereses en mucha riqueza era parte de muchos feudales y de la iglesia, inclusive católica. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.